Cuando uno revisa la historia de la corrupción en Venezuela, uno no puede tapar el sol con un dedo. Uno no puede decir que en la llamada República Civil o Cuarta República, mal llamada por Hugo Chávez y su camarilla, no había corrupción. Por supuesto que la hubo, tan la hubo que esa fue la conseja, ese fue el discurso, ese fue el pretexto para el alzamiento del 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992 y fue el principal argumento de la campaña electoral de 1998. Además de ofrecerle al país acabar con la corrupción que en aquellos momentos se generó, que si recade, que si el caso tal o el caso cual. La promesa de acabar con la corrupción no solo no se cumplió, sino que se profundizó. Pero cuando llegamos a la corrupción revolucionaria del siglo XXI, nos encontramos que no solo es la corrupción administrativa, que era la que se había descubierto en la llamada Cuarta República y que por cierto se investigaba y se castigaba, aunque algunos dicen que no y aunque algunos se pegaron de esa historia para llegar al poder. Pero resulta que aquí, además de robarse los reales, además de hacer negocios con los dineros públicos, además de alcanzar cifras astronómicas como la que se maneja ahora en el tema de Tarek el Aysami de 21 mil millones de dólares, además de hacerse ricos a costilla del hambre del pueblo venezolano, y si no preguntémosle al señor que está detenido aquí en los Estados Unidos de nombre Alex Saab, que han disfrazado de diplomático. Además de todo eso, estos no son ningunos niños de pecho. A eso se le suman acusaciones de narcotráfico, acusaciones de tratas de personas, especialmente de mujeres, acusaciones de proxenetismo, de las llamadas prostitutas premium para la Venezuela premium, como leí en un portal durante la madrugada de hoy. Acusaciones de otros tipos de delitos que van más allá de la corrupción. Es decir, estos tipos no son políticos que se robaron unos reales. Estos tipos forman parte de una organización criminal que se dedica, además de robarse los reales, a cometer todos estos delitos que hemos venido a enumerar. Y se consiguen cómplices, porque de pronto uno empieza a ver cómo hay organizadores de concursos de belleza que le consiguen las muchachas. Algunas muy decentes se casan incluso con los políticos de turno, jueces de turno, magistrados de turno, presidentes de turno, otros no tan decentes que las utilizan como prostitutas premium para una Venezuela premium, como les dije hace unos segundos. Es decir, esta nueva clase gobernante no es solamente una clase de, reitero, políticos corruptos, militares corruptos, jueces corruptos, alcaldes corruptos, gobernadores y etc. No, forman parte de esta organización criminal transnacional que incluso hacen alianza con las bandas organizadas, pero el día que esas bandas organizadas se les salen del control o se van a uno de los estamentos de poder en los que está dividido el partido del gobierno en Venezuela, entonces ahí sí son bandas armadas, ahí sí son delincuentes y ahí sí son abatidos, verbigracia, el conejo. Mis queridos amigos, nos estamos encontrando en este momento con una clase política que de política no tiene nada, con una organización criminal que se robó a un país, que lo dirige, pero que además consigue los fondos para sus operaciones de los dineros públicos y cuando a alguno de ellos le sale respondón o le quiere quitar el poder, entonces lo ponen en evidencia. De eso se trata la llamada revolución bonita, que de bonita no tiene nada y de ladrona tiene mucho y criminal también. Por eso, tómense este y espérense que se les enfríe el otro.